Señor Abascal, pues bueno, a ver, ustedes siempre se presentan como la voz del pueblo llano, ustedes son los de abajo y los demás somos todos los de arriba, ustedes son los de abajo. Eso se ve cada vez que votan en contra del salario mínimo, en contra de reforzar el estado del bienestar, en contra de estos grandes impuestos, a las grandes fortunas, a las grandes entidades energéticas. Se nota que ustedes están pensando en los de abajo y no en los de arriba. Votan en contra del salario mínimo interprofesional, votan en contra de un ingreso mínimo vital que ustedes descalifican llamándolo la paguita, cuando estamos hablando de un país que tiene dos millones de niños y niñas en pobreza, votan en contra de que el empleo sea estable con la reforma laboral y llegan hasta el punto, bueno, en esto ya he visto que el giro liberal de la señora Rimadas es decir lo que dijo usted, y es que el sistema de pensiones es una estafa piramidal. Estafa piramidal, el sistema público de pensiones que es un sistema de reparto. ¿Se lo han explicado bien, señora Abascal? Contribuimos nosotros y pagamos con nuestras contribuciones a los jubilados de hoy. No es una estafa piramidal, no entiendo muy bien a qué se refiere, pero supongo que lo que le molestaría es que el supuesto fraude tuviera forma piramidal, porque en materia de fraudes son ustedes todos unos expertos, empezando por su portavoz y siguiendo por el ínclito juez Serrano, que presentaron como candidato en Andalucía antes de su último fichaje estrella que ha acabado fuera de su partido. En fin, señorías, ustedes hablan de que compramos voluntades o intentamos comprar voluntades con ese discurso, en fin, clasista y sin duda alguna de soberbia que ustedes plantean y efectivamente nos hablan de que esta Europa no funciona y contrarrestan esto a aquello que dije yo al principio de mi intervención, o al final, mejor dicho, de que tenemos que proteger Europa para proteger a España. Yo creo sinceramente, señoría, que usted se equivoca, que Europa ha salido reforzada de la pandemia, legitimada ha salido. Si uno mira cuáles son las encuestas de aceptación de Europa entre la población española y la población europea, pues evidentemente en su mayoría están apostando por esta Europa, por una Europa que da una respuesta social a estas crisis, y no la Europa que dio la respuesta neoliberal a la crisis financiera. Nosotros estamos pidiendo, señoría, un acuerdo por un pacto de migración y asilo, y son precisamente los gobiernos a los cuales usted se referencia y defiende los que están impidiendo ese pacto de migración y asilo que beneficiaría y mucho esa migración regular que usted defiende y lucharía y mucho contra esa migración irregular y contra los traficantes de seres humanos que usted denuncia. Entonces, ¿por qué no habla usted con, en fin, sus compañeros de aventuras, el señor Orban, el gobierno polaco, y les dice, aprueben ustedes un pacto de migración y asilo que a nosotros nos viene bien en España? Creo, señoría, que sería interesante. En todo caso, lo que está claro es que ya vimos en su espectáculo que ustedes contaron con el expresidente de Estados Unidos con un vídeo. Usted se sentirá muy orgulloso, lógicamente, de que Trump sea la referencia que ustedes encuentran en Estados Unidos, como Bolsonaro en Brasil, pero en todo caso lo recordaré, señoría, este gobierno y yo en particular, desde luego, el que un presidente de Estados Unidos frivolice y banalice sobre el cambio climático, sacando a Estados Unidos, que es la primera potencia económica del mundo y de las más contaminantes del mundo, de los acuerdos de París, me pareció, pues, en todo caso, un insulto a la inteligencia y una afrenta a esas generaciones que usted dice defender, pero que abandona cuando rechaza y descalifica como religión o fanatismo climático la emergencia climática que, desde luego, este gobierno está empeñado en mitigar y en adaptar. Claro, me va a permitir, señoría, que… Yo entiendo que… En fin, yo, por desgracia, no salgo en muchos de sus vídeos que hacen virales en los medios, en las redes sociales. Y que usted tiene que subir aquí para que le hagan un corte que luego pondrá en su vídeo de que yo le doy 130 millones de euros a Bill Gates, como antes se lo daba también a cómo se llama este húngaro que vive ahora en Estados Unidos, que siempre es oros. Yo siempre doy dinero porque, claro, me tengo que colocar. Yo me quiero colocar y, por tanto, tengo que dar dinero. Y, en fin, así son las cosas. En fin, piensa el ladrón que todos son de su condición, pero ¿qué le vamos a hacer? En todo caso, señoría, de verdad, ahora en serio, ahora en serio, ahora en serio, señoría, esos 130 millones de euros no van a Bill Gates. Esos 130 millones de euros van a un fondo que ha salvado 50 millones de vidas, señoría, de que forma parte muchos gobiernos y es el fondo global contra el SIDA, contra la malaria y contra la tuberculosis. ¿Usted también rechaza este tipo de políticas, señoría? Y, claro, pues claro que nos levantamos cuando hablamos del Estado del Bienestar porque, como bien decía antes, el portado del Grupo Parlamentario Socialista, la sanidad pública en este país la puso en pie un socialista como Ernest Lluc. La educación pública de este país la puso en pie un señor como Maraval, ministro de Educación Socialista. El sistema público de pensiones lo puso en pie y lo consolidó Matilde Fernández, una ministra socialista. La ley de dependencia la puso en pie un presidente socialista como José Luis Luis Capatero. No sé por qué se escandaliza, porque realmente, señorías, realmente, realmente, señorías, no, en serio, realmente, el pasado podría haber sido de otra forma muy distinta. Si no hubiera gobernado el Partido Socialista, a si hubiera gobernado el Partido Popular, bueno, lo de ustedes ya es que no hubiera avanzado España desde, en fin, desde aquellos tiempos tan oscuros. Señor Sánchez, a usted le gusta mucho ridiculizar a los adversarios y subía a esta tribuna hablando de los apocalipsis con los que le advierte la oposición. Pero, claro, se sube usted a esta tribuna también advirtiendo de un apocalipsis, el climático, y nos hace muchas preguntas de si le vamos a apoyar. Pero usted, que es el presidente del Gobierno, es el que debería responder a nuestras preguntas. Y yo le pregunto por enésima vez cuándo van a derogar la legislación climática que arruina a los españoles y que nos impide explorar nuestros recursos. Porque, claro, España emite el 0,7% del CO2 mundial a la atmósfera, pero cada vez que España reduce la emisión, la aumenta China, que emite el 30%, China o Rusia o Estados Unidos o la India. China emite el 30% y cada año aumenta el 5%. Es decir, el efecto de sus medidas sobre el planeta es exactamente cero. Pero pregunta que por qué no le apoyamos. Pues porque usted nos ha traído hasta aquí, hasta las puertas de la ruina, de la dependencia e incluso de la guerra. Y, por cierto, también se le llena a usted la boca hablando de Europa. Pero en cuanto a la Unión Europea le dicen que cambie el modo de elección del Consejo General del Poder Judicial, se vuelve eurófobo en un minuto. Mire, no le apoyamos porque nosotros tenemos un deber y un mandato de nuestros electores de mantener distancia infinita con su Gobierno. Distancia infinita con los que han apoyado el suicidio energético de España. Distancia infinita con los que traen la división social y el enfrentamiento a España con la ley de memoria histórica, con las leyes de género e incluso, de nuevo, con la profanación de tumbas. Distancia infinita con quien arruina a los españoles. Hay un millón más de pobres con usted, con quien arruina a las clases medias y populares, con quien sube los impuestos a los autónomos y con quien endeuda a las próximas generaciones. Y distancia infinita con quien gobierna de la mano de los enemigos de España y de la Constitución. Usted dice que la derecha le pita a los 12 de octubre. Mire, no. Le han pitado a los españoles porque, precisamente, en el acto de ayer se hacen cosas muy importantes y muy solemnes, como el homenaje a los caídos. A los caídos que han sido asesinados por los enemigos de España. Esas cosas que ha dicho usted. Esas cosas. Y la gente se acuerda, un 12 de octubre, de cosas como esa. Es decir, mantenemos con usted la misma distancia que mantiene usted con los españoles. Insisto, aquí viene usted sin corbata, después de obligarnos a todos a cambiar la temperatura de esta sala. Pero todos los ujieres tienen que venir con su uniforme y con su corbata hasta la nuez. Usted en el Falcon y con 20 coches oficiales, pero los españoles no pueden llenar el depósito. A usted le aplaudirá Greta, pero a usted le pitan los españoles, señor Sánchez. Es bastante insoportable. Perdone mi energía. Me ha contagiado de testosterona el señor Pachi López, que ya veo que usted eso lo ha delegado en el señor Pachi López. Es imposible escucharles a usted hablar de política social y de sanidad pública. Cuando ustedes usan el dinero público para la propaganda, este año 36 millones más en los presupuestos. El 68% de aumento. Regalan dinero a la promoción de la inmigración ilegal y del efecto llamado 881 millones en los presupuestos que nos traen. El 65% más que los sus primeros presupuestos. Regala dinero a las obsesiones ideológicas de la señora Montero. Y sí, regala dinero a millonarios, a la fundación de Bill Gates, para cosas muy importantes. Pero ocurre que en ese fondo del señor Gates participan muchos millonarios que deciden lo que hacen con su dinero. Y usted se hace millonario con el dinero de los españoles. Pero luego nos dice su gobierno que no financia un medicamento eficaz contra el cáncer de mama por ser demasiado caro. Pero para sacarse usted una foto y para que los socialistas sean colocados en instituciones internacionales siempre hay dinero. Usted es millonario, se comporta como tal con el dinero de los españoles. Bueno, lo de que ustedes se presenten aquí como los inventores de la seguridad social y de la educación pública, la sanidad pública. Perdone que me ría. He visto al señor Pachi López muy engorilado con la socialdemocracia. Si somos nosotros. Mire, en 1908 había en España un Instituto Nacional de Previsión. En el 1918 había un retiro obrero. Y después de la guerra, en el 39, se creó el subsidio de Begez. No sé si ustedes aplaudían a Maura o a Franco. Evidentemente las cosas han cambiado. Se han mejorado muchas cosas. Pero decir que aquí no había nada hasta que llegaron ustedes es una mentira gigantesca. Que nosotros vamos a contestar en esta tribuna. Bueno, en relación al apoyo que hemos recibido este fin de semana de los primeros ministros de Italia, en unos días, de Hungría, de Polonia y del expresidente de Estados Unidos. Pues mire, tengo que decir que el señor Trump no inició ninguna guerra durante su mandato. Que firmó varios tratados de paz. Que avisó a Europa de que era necesario aumentar el gasto de defensa. Y de que había que acabar con la dependencia del gas ruso. Y se rieron de él en Berlín y en Bruselas. Y eso nos ha llevado a la guerra. Silencio, por favor. Pregúntale al señor Biden cuando usted le persigue por los pasillos. A ver si va a mantener esas políticas o si las va a cambiar. Y concluyo, señor Sánchez, reiterándole la pregunta. Porque usted habla de las encuestas y de lo que piensan los europeos. Mire, menos encuestas y más consultas de verdad. Porque las encuestas decían una cosa del Brexit, del referéndum sobre el acuerdo con las FARC en Colombia, del intento de dinamitar la Constitución en Chile. Y los votantes dijeron todo lo contrario cuando pudieron votar. Menos encuestas y pregunte a los españoles si quieren el suicidio energético que ustedes y esta Cámara han votado. O si quieren que los españoles tengamos soberanía energética. Muchas gracias, señora Baskal.